Este miércoles la delegación costarricense recibió los números con los que se correrá en esta importante competencia que tendrá lugar el próximo sábado 7 de agosto en Suiza. El representante de la región brunca Juan Ramón Fallas Navarro usará el número 60 en una competencia que se convierte en todo un reto para el denominado Rey del Chirripó. La Federación Costarricense de Deportes de Montaña definió como histórica la presencia de dos ticos en una prueba de este nivel. Fallas Navarro competirá el próximo sábado.